Hola amigos de Pantalla90, esta semana vamos a hablar de Trash, una película de uno de los directores más importantes del cine contemporáneo como es Stephen Daldry. A él debemos películas como Billy Elliot o la contravertida Las Horas. En este caso este director adapta una novela de Andy Mulligan y nos lleva al Brasil de las favelas de la mano de un productor ya curtido en estas lides como es el brasileño Fernando Meirelles. La película nos lleva al mundo de unos chicos jóvenes que encuentran en un vertedero de basuras una cartera que contiene algo muy querido, muy poderoso para un político que está en plena carrera ascendente. Se inicia así un thriller que tiene un fondo social muy importante y sobre todo una carga humana que es lo mejor de la película. Si alguien toca esa cartera, tiene que morir. Es lo que ellos quieren. Sé de dónde es esta llave. Donde haya corrupción e injusticia, hay dinero. Porque estos niños, a pesar de estar metidos hasta el fango en ese mundo de corrupción y de política, digamos, de bajos fondos, no pierden nunca la inocencia, la conciencia de que hay un bien por el que merece la pena arriesgar y la conciencia también de que en esta vida todo pasa factura. ¿Por qué estáis haciendo esto? Unos personajes que lejos de caer en esa espiral sin retorno de violencia y crimen son capaces de alguna manera de redimirse y de redimir a los que están a su alrededor. Una película que en ese sentido y por estética recuerda mucho a Slam Dog Millionaire, donde la basura y la pobreza se combina con el brillo de una humanidad verdadera. Contamos en el reparto con el gran actor Martin Singh, que encarna a un sacerdote, por cierto, muy bien tratado en la película, como un hombre entregado a los más pobres, y a la actriz internacional Runei Mara, sin duda el mejor estreno de la semana.